Si quieres ser de Dios, ama sin miedo a Jesús. Si quieres agradarlo, confía completamente en Él. Amas sin reservas al Señor, a ese corazón puro de Cristo, que te ha amado tanto. Y si quieres ver a Dios, búscalo en los pobres tus hermanos. Y si quieres encontrarlo, en los pobres y afligidos lo hallarás. Y podrás tocarlo con tus manos. Y podrás amar sin condiciones, con la gracia de su amor. Y en amor y en alegría tú serás, la presencia de Jesús en los demás. Imitando su sagrado corazón, que es tu refugio, tu modelo, si quieres ser de Dios.